¡No puede ser! Pero no puede ser que cada rato se ensucie. Cuando llegará el día que... Pida... Pida al baño... Solito... Y al baño... Ya mismo te vas de esta casa. ¡Mi amor, un cuerno! Te vas... Largo, fuera. Yo... Yo te entiendo. Yo sé que todo lo que me dijiste era porque estabas confundido. Yo te perdono. Confundido. Yo te amo, mi hijo. Te amo. Termino todo. Te vas. Te vas. Nunca vas. ¡No! ¡No! ¡Puedes echarme! Llevo un hijo tuyo en mi vientre. Si me echas, juro que me vengané. ¿Ah, sí? Sí. Mandaré a la inmunda de mi hermana a la cruz. La única inmunda aquí eres. Es un beso. ¿Por qué? ¿Crees que ya te tengo miedo? No te tengo más miedo. Nada. No te tengo más miedo. Ya no tienes nada que hacer. La casa, la empresa, la tendencia de mi hijo... Todo, todo es mío. ¡Mientes! No, no, miento. Ya tengo la tendencia de divorcio. ¿Y qué divorcio? Si tú y yo. Tú y yo jamás estuvimos casados, por supuesto. Me divorché de Celeste. Ella me sirvió todo. Estoy enrociada. Perdiste, perdiste, Clara. Lo siento. Mucho para aprender y ahí te vas. No te quiero ver nunca más en esta casa. Pobrecita. No es una pena verla sufrir así. La verdad es que la rubita tiene un corazón, la prueba de todo. Es que lo que pasó hoy entre Franco y la hermana no tiene nombre. Está deshecha. Me habló en toda la tarde. Yo, yo me pregunto. ¿Ese muchacho la hará sufrir por alguna razón o por deporte? No, no. Por favor, Amanda, mi sobrino está mal. Esa cretina no lo deja en paz. Ay, pero hay que tener fe. Yo sé que esto... Esto se tiene que terminar. No me parece que esa risa se tiene que terminar. A mí me parece que para la rubita ya se terminó. ¿Por qué no quiere saber nada del fracucho ese? Ay, por Dios. Ojalá que no tenga razón, Amanda. Y vuelvan a estar juntos. Dios lo quiere. Voy a poder reunirte de día algún día. Te vas. Franco, ¿se puede saber qué estás haciendo? No te metas. No, 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 no. No puedes hacer eso, Franco. ¿Quién eres tú para impedirlo? Bueno, no quiero recordarte que ya es la dueña de esta casa. Ya no, ya no. Celeste me cedió todo. Se terminó la farsa. Franco, el gastro querido. Tiene que ser sensato. La sensateza perdí hace un tiempo bastante largo, cuando dejé que dos intrusos entraran a esta casa a pudrir lo poco que quedaba. Pero no te vas. Nada, no te vas. No te quiero dar. No te vas a armar la casa. Y vas. Franco. Franco. El próximo eres tú. ¿Yo? Sí, y tú. No sé si te voy a echar como a ella. O te van a sacar de aquí dentro de un ataúd. Pero que te vas a ir, no lo dudes. Es como que me llamo Franco Ferrero, que te he hecho patadas. Me dijo que me perdonaba, tía. ¿Te das cuenta? Mi hermana está convencida de que yo le hice algo. Me dijo que me perdonaba. Además de todo, yo creo que esta mujer está loca. Ella... ocupó mi lugar. Me quitó todo lo que era mío. Lo único que me importaba de la vida. Mi hijo. Y mi esposo. Y dice que me perdona. Mi querido. Y ahora... van a tener un hijo, tía. Un hijo. ¿Pero qué? Pero es que ella es capaz de cualquier cosa con tal de retener a Franco. Pero no te das cuenta. No me importa lo que haga Clara. No me importa lo que hace Franco. Por un lado dice que me ama y por el otro lado me hace un hijo a mi hermana. ¿Por qué? ¿Por qué? Querida. Querida. La vida ha sido muy injusta contigo. Pero tienes que luchar por lo que quieres. Porque... Yo lo único que quiero... es a mi hijo. Solo... a mi hijo. ¿Qué haces aquí? Ah... Amadeo, qué alegría verte. Te hice una pregunta. Mi marido me hizo. Eso no es cierto. ¿Cómo que no? No es cierto. Tu marido soy yo. Te fuiste de esta casa por propia voluntad. ¿Quieres que te diga las veces que me abandonaste? Nunca quise abandonarte realmente. Nunca dejé de sentir amor por ti. ¿Quieres que te repita palabra por palabra la carta que me dejaste esa vez? Eso se ha pasado a Amadeo. Yo ahora vivo con otro hombre. Y tú lo sabes muy bien. Él es el padre de mi hijo. Él... él me echó. ¿El padre de tu hijo? Estoy muy mal. No tengo a dónde ir. ¿No pensaste en un hotel? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cruel? Tú me llamas cruel a mí. Ya no me quieres, ¿verdad? Está bien. Olvidas todo lo que hice por ti. Vamos. Olvidas todo lo que hice por ti. Pero... Por el amor que hubo entre nosotros. Está bien, no importa. Solo te pido que... que tengas un poco de piedad... de mí. De esta pobre mujer embarazada que no tiene dónde pasar la noche. Está bien, si es por esta noche nada más por esperarte. Siempre estás generoso. Te extrañé mucho, Amadeo. Mucho. ¡Cora! Qué feliz. Me hizo ver a Cora aquí. La casa vuelve a ser como antes. No como antes. Cora, la señora se va a quedar aquí esta noche. Solo por esta noche. Ya es tarde, tía. Pero, querida. No insistes. Piensa muy bien lo que vas a hacer. Ya lo pensé. No quiero seguir pensando. Cada vez que recuerdo a Franco es... una tortura para mí. Escúchame. La última. La última oportunidad. ¿Para qué? Para seguir sufriendo. Viene como le hace hijos a mi hermana. ¿Y dónde vas ahí? Lejos. Muy lejos. Amadeo me llevará a un lugar donde nadie pueda encontrarme. Ni a mi hijo, ni a mí. Ay, señorita, de nuevo. La decisión ya está tomada, tía. Me voy con Lucas. Abre, por favor. Sí. Señora. ¿Qué haces? El señor Franco le pide que vuelva urgente a la mansión. ¿Que vuelva urgente a la mansión? No. Sí, usted ya lo debe saber. Seguramente su sobrina le contó. ¿Qué me contó? Que... Que el marido la echó.